El Centro Misionero de Nuestra Señora de Guadalupe 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 El Centro Misionero de Guadalupe El Centro Misionero de Nuestra Señora de Guadalupe El Centro Misionero de Nuestra Señora de Guadalupe El Centro Misionero 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 de Guadalupe se enfermó y le tocó salir a batir de emergente a Monseñor Magrath. Mandaron a Monseñor Magrath a la segunda sesión del Vaticano II. Luego nosotros no teníamos dioses, pertenecíamos a las dioses de Peronomé en Santiago. Y cuando nombramos al primer obispo, después nombramos a Monseñor Magrath. Y él llegó diciendo, no, tenemos que poner la Iglesia en salida, tenemos que hacer realidad lo que nos pidió el Vaticano II. Empezó el cooperativismo, empezaron a formar a las personas de forma integral, a decir que la Iglesia no podía solamente pensar en el alma, sino que tenía que pensar en el desarrollo humano de las personas y que para eso teníamos que buscar a los más necesitados, que eran los pobres. Entonces, él empieza con un plan que se llama Plan Beragua. Y cuando el Plan Beragua se iba a dar inicio, nombran a Monseñor Magrath como arzobispo de Panamá. Entonces, ¿qué pasa? El Plan Beragua se quedó ahí, pero cuando llega Monseñor Díma Cedeño dice, vamos a darle seguimiento a ese Plan Beragua. Las hermanas dominicas de la presentación vivían en Atalán y se desplazaban hasta San Félix a dictar ahí catequesis y a formar religiosos y catequesis. Monseñor Díma Cedeño entonces le va a hablar a la hermana María Mercedes y le dice, vayan pensando dónde hacer un centro misionero. Este es el primer centro misionero de la diócesis de Santiago de Teatro. Entonces, ya las hermanas empezaron a ver que la gente caminaba por ahí, iba saliendo en la iglesia mexicana, y entonces les preguntaron a ustedes quiénes son, de dónde vienen, a qué vienen, cuánto caminan para llegar acá. Entonces, cuando ellas se dieron cuenta, dijeron, ¿y nosotros podemos ir? Entonces, se vinieron a explorar los lugares. El primer lugar de congregación era San José y les dijeron, bueno, vamos para San José de Cañaza. Cuando llegaron a San José, la hermana normalmente usaba un... ella era bajita, bonita, y usaba un sobrero muy grande. Y por acá, en Cañaza no había mojitas, o sea, la gente no conocía a las mujeres. Cuando llegan las mojitas a pedir un terreno, la gente se asustó, los hombres se asustaron y empezaron a decir, ay, son comunistas, son comunistas las que llegaron, no unas mujeres. Y para acabar de encontrar manejo. En ese momento, las primeras que entraron por aquí en carro fueron las hermanas. Por Trocha, abriendo Trocha. O sea, era algo muy novedoso. Y además de eso, ¿quién les aseguraba a ellos quiénes eran ellas? Entonces, obviamente, lo primero que encontraron fue la negación. Se vinieron hasta la misericordia de él, entonces Antonio. Y cuando llegaron, ahí Chita era el que mataba. Chita primero. Y dijo, aquí no vamos a hacer nada. Pero ellos hablaban de eso en la zafra, porque los hombres no veían dinero sino oyendo a la zafra. Y estaban en la zafra, y en reunión de varones hablando de las nucas, esas mujeres tan raras, y esas mujeres hablan muy alto. Las mujeres por acá, normalmente, hablan bajito, y bajaban la cabeza. Entonces, mira, una mujer que mandaba, y que venía, y que llamaba, y que no sé qué. Dice, no, no le vamos a dar nada. Pero el señor, en serio, que es un señor que tiene 103 años ahora, y que te cuenta esta historia, porque la estoy contando yo ahora, él te laza la historia así, ¿verdad? Está clarito. Entonces, ¿qué dijo? ¿De qué es que están hablando ustedes? No, es que hay unas mujeres que vinieron y que han perdido un terreno, que van a hacer una cosa, no sé qué cosa. Pero ya dijo que le vamos a decir que no. Entonces, el señor Arsenio Camayo vino, y a la reunión... ¿No, señor? ¿Sí? Apenas llega y no nos encuentra, ya viene a buscar a Gustavo. Entonces, ¿qué pasó? No, padre, pero tranquilo, si desean salir de otra vez. No. Y le invitan, no se preocupen. Entonces, el señor Arsenio Camayo dijo, bueno, yo voy a ver qué es lo que cuento con la mujer. Cuando el señor Arsenio llegó, él dijo, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, él dijo, ¿un centro misionero? ¿Y eso qué es? Y cuando a las hermanas le explicaron, él dijo, bueno, yo les voy a dar, véngase para el barrio, yo les voy a hacer el barrio. Y le dio este terreno. Este terreno, es un terreno que se llamaba El Calabací, pero en esto no había absolutamente nada, era monte, y lo que había era Chumico. Que la gente decía, que el Chumico no servía ni siquiera para el leno. Las hermanas vinieron, y la hermana dijo, lo único que yo necesito, es que tenga una cuentecita, porque donde hay agua, se puede vivir. Las hermanas llegaron, lo primero que se hizo, no fue este centro. Ellas llegaron en el 80, en el 76, llegaron para acá. Lo primero que hicieron fue una cooperativa, una chocita, y ahí traían cositas para vender. Para vender lo que ellos iban a comprar. O sea, lo primero que hicieron las hermanas fue evitar que la gente fuera a la Iberoamericana. Luego, empezaron a conocer a las personas de las diferentes comunidades, y convocaron a los delegados. Quiero decirles que tenemos delegados de ese entonces, que todavía están con nosotros, como el señor Teófilo García. Entonces, ellos vinieron, y a través de la tiendecita fueron conociendo a toda la gente, las hermanas Iba, que venían hasta Laya, y hasta en el 82, fue que se inauguró este templo. Ya cuando se inauguró el templo, en el 82, estaba la capilla lista, todos habían construido, por aquí hay un padre hermoso que vengo el día que vino a celebrar su primera misa aquí, que una de estas piedras la había traído su abierta. ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? ¡Ay, está lindo! Gracias, porque ese día yo lloré pensando en eso. Mira, la gente traía las piedras, porque la hermana decía que lo mejor era, que este era el signo, que todos éramos piedras vivas, y que lo que íbamos a tener aquí era una iglesia viva. Entonces, la gente trajo las piedras. Esta iglesia no es forrada en piedras, es construida en piedras. Entonces, la gente empezó a traer las piedras. Y como ya desde ese entonces había, había cuarzo, había calcedronia, había ágata, había todo. La gente fue trayendo todo esto para decorar la cruz, para decorar el altar, que todo el altar está en cuarzo y en todas las regiones, para hacer el baudecerio, para hacer el amor, que también está currado en cuarzo, y los moritos, porque querían darle a Dios los jóvenes. Se celebra la primera Eucaristía el 12 de diciembre de 1982, pero las hermanas todavía iban y venían. Adivinen qué pasó. El día 12 de diciembre de 1982, el padre Miscacio Miranda le dijo a mi señor Dimas que quería hacer esta persona. Y hoy tenemos al primer sacerdote, Google, ordenado. Ya hay muchos, pero él fue el primer. Tiene 27 años de ordenado. Y ese día, se fue para terminar su guachillerato, o sea, que llegó como a sentar un honor. Ahí terminó sus estudios, luego fue a Colombia a estudiar, y hoy tenemos aquí, al frente del templo, al sacerdote que nació el día en que se celebró la primera Eucaristía. Así que todo esto nos habla a nosotros del amor de Dios. La Virgen de Guadalupe, también está aquí, no al azar. Ella quería estar aquí. Porque imagínense que las hermanas, pues todas eran colombianas, eran cuatro, todas eran colombianas en ese momento. Y para nosotros, la devoción muy fuerte allá es la Virgen del Carmen. Las hermanas querían poner en peta a la vocación de la Virgen del Carmen. Pero bueno, buscando por todo, para más, no encontraron en ninguna parte. Y en todas partes, donde no les mostraban, les mostraban la de Guadalupe. La de Guadalupe. Entonces, llegaron a un lugar y el Señor les dijo, miren, yo no tengo la Virgen del Carmen. Entonces, la hermana dijo, bueno, ¿por qué no nos vamos con el corazón de Jesús? que también es muy de nosotros. El país de Colombia está consagrado al corazón de Jesús. Entonces, yo les digo, sí, el corazón de Jesús sí lo tengo. Ah, bueno, nos llevamos el corazón de Jesús. Eso quiere decir que el templo no va a ser de la Virgen, sino del corazón de Jesús. Al Virgen, cuando las hermanas abrieron para mirar el corazón de Jesús, la imagen que había era la Virgen del Carmen. Entonces, las hermanas dijeron, definitivamente, el centro está dedicado a la Virgen de Guadalupe. Es la que está en la Virgen. Ah, muy bien, pero que se sienta el aplauso, al menos. En la historia de la Virgen de Guadalupe, ustedes saben que se le presentó a una indígena de la cultura seca. a San Juan Diego ahora. Pues bien, en ese momento, este centro estaba cubriendo todo el área de los indígenas. Toda el área de las indígenas se estaba haciendo, es decir, cubierto por el centro misionero. Y les cuento que hace como seis años, o en el 2003, cuando Mireia Pomposo dijo que podía toda la gente titular la tierra que tenía. Igual, la gente tenía tierra, pero no tenía plata. Y aquí fue por cinco dólares, que es tan poquito, la gente no tenía con qué comprar la tierra y la gente había trabajado. Entonces, ¿qué dijeron? Todo el que tenga como pagar, queda por fuera de la comanda. Y todo el que tenga ¿cómo pagar? ¿Verdad? ¿Verdad? Se acerbeñó en su terreno y por ende puede hacer con él lo que quiera, pero los que no quedan formando parte de la comanda. Como este es un bien de la iglesia que no nos interesa la compra, ni vender, ni el cedido, nosotros nos quedamos en la comanda. O sea, que la Virgen sigue en la comanda. Ella se presentó para los humildes y sencillos y está y continúa aquí. Entonces, nada de eso sucede al acaso ni en el porqué de las cosas. Nos siguen hablando de que Dios está en la historia de este centro misionero. Las hermanas estuvieron en el centro misionero hasta el 2010. En el 2001 primera vez nos regalaron un sacerdote para que viniera porque venían desde Cañaza a celebrar la Semana Santa y la fiesta patronal. Pero las hermanas entonces motivaban a nivel espiritual todos delegados y catequistas. Luego, en el 2010 vino el primer sacerdote que lo mandaron a acompañar la misión perdónal y vinieron a acompañarla y fue el padre Javier Madrigal. Él estuvo en los años, a los dos años lo cambiaron y llegó el padre Roberto que estuvo diez años también acompañando la misión pero no al frente de ella como tal. Todavía seguíamos las hermanas al frente de la misión. El padre acompañaba la misión, vivía como nosotros, era el padre de acá pero no tenía como responsabilidad el centro misionero sino que nos tocaba a nosotros. porque había un contrato que por haber sido la fundadora siempre seríamos las administradoras del centro hasta que no se dijera otra cosa o se llegara a un acuerdo. Pero como el padre empezó a crecer las comunidades empezaron a crecer el pueblo se fue formando en torno a esto. Para ti hace diez años no había lo que hay. Entonces dicen Monseñor Monsumbrano hay que empezar a pensar en una cuasi-parrón y no pueden haber cuasi-parrón casi. Entonces necesitamos pensar en un sacerdote que se haga parrón. Entonces ahí fue donde nombraron inicialmente al padre Concepción que estaba al frente del padre María. Él vivió realmente tengo entendido un poco acá y como eran doce y el padre sacaría entonces después se llevaron a Jace Concepción ¿qué se llama? Oriente. Oriente Concepción y se quedó el padre sacaría casi seis años. Y a partir de hace seis años no hace tres años vino el padre Miscaso para estar con nosotros. Por eso para nosotros es muy significativo porque el padre es bugle y no solamente bugle sino no me bugle porque la mamá uno de los dos es no y era su bugle o sea que ahora el padre es de acá nació al lado de la Virgen ese es el San Juan Diego en vivo y en directo al lado de la Virgen y ya está él no está aquí no porque no quiere entrar sino porque está misionando está haciendo un plan de tener un acto penitencial en todas las comunidades porque aquí la Semana Santa era como la Viesta Patronal venían todas las comunidades pero como ya no nos podemos reunir todos el padre va para que cada comunidad puedan tener la oportunidad de las confesiones y de una preparación a una Semana Santa aunque no la puedan vivir aquí con nosotros hermanos es Dios déjenme tocar para que algunos de ustedes puedan venir algún día también a estar en pie de la Virgen de Guadalupe consagrando en este altar que simboliza la presencia de Dios viva en medio de nosotros ya nosotros nos arregramos mucho con la primera mesa que celebra aquí nuestro padre y aunque dicen que ya vive en Cañaza nosotros lo sentimos también entonces tenemos aquí al padre de Cañaza que nace con este centro luego este centro dio a luz otro centro misionero que fue Santa Teresita del Niño Jesús porque como era tan grande y queríamos prestar un mejor servicio entonces surge el centro que es casi netamente indígena el centro Santa Teresita de Buenos Aires y ahora ya está surgiendo un nuevo centro que se llama Nuestra Señora de Fátima y es en Viriguacena con el fin de llegar y servir mejor a nuestros hermanos de la Comanca y los que más le gustan así es que Dios va haciendo su obra va haciendo camino y Él hace todo no se preocupen ustedes ponen un poquito y Él se encarga de la Iglesia muchas gracias por su atención ya comienzan un poquito más del centro misionero alguna pregunta por favor será mucha molestia si nos explica acerca del cuadro de la Virgen de Guadalupe una vez la escuché fue muy interesante mucho gusto a ver conoce la Virgen de Guadalupe todos verdad la Virgen de Guadalupe es amada por Juan Pablo II y declarada patrona de América vamos a hablar por el cielo se dice que María la Virgen de Guadalupe es la Virgen misionera porque un misionero fila a ustedes cuando lleguen a mencionar bien sencillos que entre más sencillos sean más le llegan a la gente las explicaciones la gente no quiere un mes complicado es el Dios maravilloso que se presenta de una forma muy simple muy sencilla recuerden que Jesús si estaba con pescadores ¿de qué hablaba? de redes y de pescadores pero si estaba con el que sembraba hablaba de semillas y de sembrador y él siempre hablaba de lo que estaban viviendo para que le pudieran entender vamos a descubrir entonces la teología un poquito de la teología mariana que se ha hecho sobre esta imagen de la Virgen de Guadalupe en primer lugar partimos de que la Virgen es aparecida que se le aparece a Juan Diego allá lo tenemos una indígena de la cultura azteca mexicana en la cultura azteca se había pero que era el jefe había prohibido rotundamente a toda su gente cambiarse de religión porque ellos como les dije tenían también sus creencias pero San Juan Diego tenía un tío que se llamaba Bernandino y él fue el primero que se convirtió al cristianismo y convirtió a su familia y entre su familia obviamente a San Juan Diego Temo había anunciado si alguno de ustedes se pasa si alguno de ustedes se duerme entonces sepan lo que le voy a tirar un dalo y con un veneno que todo azteca sabía que no estaba y que era muta y él les avisó el que se pase para el cristianismo yo mismo me voy a encargar de matar un día estaba Bernandino y estaba corriendo leña y de pronto yo quedé en el cerro entonces Temo lo llamó y le dijo tío Bernandino él es un traidor y vas a morir entonces él le disparó Bernandino fue a su casa y le dijo entonces es un bandido por favor San Juan Diego le dijo por favor Diego corre busca a un sacerdote para que me confiese porque voy a morir él se fue corriendo a hacerle el mandado a su tío y cuando él iba corriendo entonces aparece la virgen de Guadalupe en medio de una nube y con unos dulces cantos anglicales a él le llamó la atención y miró y él y ella le dijo mi pequeño mi San Juan Diego no San Juan Diego no era todavía mi Juanito para dónde levantan a prisa que te apana y él y él le dijo voy a buscar accesorio para que confiese a mi tío Bernandino que está muy bien y él dijo pero no tiene mira no te apanes no te preocupes tanto acaso no estoy aquí que soy tu madre ve y dile lo mismo que la madre del Dios Altísimo quiere que se deriva aquí un templo para que todo el que pida algo en su nombre Dios se lo conceda él se asustó mucho y salió corriendo y ahí le dijo y no te preocupes que de tu tío me encantó yo ya eres casado entonces cuando Diego le cría a la virgen van corriendo a buscar al obispo su marrara y cuando llega a pedir una o es que le den una oportunidad de hablar con él inmediatamente se niega y dice que la hora no puede pero es que el obispo no se quiere ir pero díganle que yo no puedo aprender que vuelva mañana él dijo y ahora que voy a hacer se fue por otro camino para que la señora no le saliera y cuando cambió de camino volvió a aparecérsel en el avión y entonces él me hiciste en el mandato y le alegría mira él le dijo no es que tata obispo no me quiso recibir no puede porque estaba ocupada y pues ve y dile que la madre del verbo divino está aquí y que quiere que se me haga un centro pero no pero no me busques a mí mira que yo a mí nadie me va a hacer caso yo soy fuente yo soy basura yo soy hoja a mí nadie búscate a otro dijo no yo te he buscado aquí el puesto de ustedes nadie lo puede ocupar yo te he buscado aquí entonces San Juan Diego muy triste pero se fue y le dijo ya sí fue despedido a que lo recibieron llegó lo atendieron y entonces el obispo dijo que se viene con su sí que la madre de los altísimos que le apareció como así no fue y le dijo venga hijo que fue que le pasó a usted a quien fue que usted vio vamos a ver y le dijo vi a una mujer de mi raza la gloria de Dios estaba sobre su cabeza está insinuza de que es la vida es la madre de la tierra y dominan a la que vence la oscuridad y en ella se unen el cielo y la tierra ¿cómo se queda el obispo después de que se unen sencillo y le dijo ¿ves? entonces dile a esa señora que me mande una prueba para saber qué verdad es lo que está diciendo ¿por qué la Virgen es prisionera? porque eso que yo les dije es lo que pudo leer por su boca para una indígena azteca el cielo estrellado es la gloria de Dios por eso dice la gloria de Dios está sobre su cabeza está insinuza porque toda indígena cuando está embarazada se coloca ese símbolo negro que hay ahí que en otras partes lo pintan de dorado pero que el original es negro entonces toda mujer que anda con su símbolo negro es signo de que está embarazada es la madre de la tierra porque el vestido es de origen el color de origen para los que son las pintas por ahí me dijo que aquí había un artista no lo ve por ahí ¿dónde está chelito? si hay otro por ahí ¿verdad? saben el color de origen no resulta de todos los colores inmediatamente toma un color porque cuando los colores le ven que el subrillo pero ese todo es la mezcla con los colores entonces es la madre de la tierra dice está en cinta del que es la vida porque debajo del símbolo hay una florecita que es un trevo el trevo viene de tres y entonces para ellos esa hojita esa representa la vida por eso el hijo está en cinta del que es la vida está por encima de la que vence las tinieblas ¿por qué? porque la luna para ellos vence las tinieblas para nosotros también ¿no? cuando sale la luna se acaba la oscuridad y en ella se une el cielo que es Jesús y la tierra que es Jesús entonces el angelito como pueden ver tiene con la mano está cogiendo el manto que es azul y que simboliza al cielo y con la otra mano está cogiendo el vestido que simboliza la tierra por eso por eso a través de lo que vio pudo hacer la lectura de imágenes y el poder saber esto que dejó loco al obispo sumado loco quiere decir entonces ¿qué pasa? él estaba en ese momento y la historia nos cuenta que ellos habían secuestrado a la sobrina del obispo para llamarle la atención para poder lograr que les escucharan porque ellos no podían entender que esa iglesia que decían de nada tan buena tenía soldados que mataban y violaban a sus mujeres y les robaban el ojo entonces ellos decían eso no puede ser la propuesta más buena para nosotros entonces ellos secuestraron a la sobrina para obligar al obispo a que les pusiera atención y les defendiera de lo que estaba pasando estaban en plena reunión y tengo escadas con ellos cuando interrumpió a Juan Diego ya no le puedo decir que Juan Diego entró sin pedir permiso y le dijo tatavisco aquí está te traigo la prueba de la madre del siglo cuando él sacó la firma firma ese más rico ese que tiene ahí y se robaron a hacer los indígenas aztecas lo cargan colgado al cuello y le sube para cargar lo que necesitan entonces por la parte de atrás está fecalón y cuando necesitan cargar se hace un muro y se lo ponen y hay que un lugar para cargar entonces él fue y la virgen le dijo mira te está pidiendo el obispo una prueba voy a darte sube al cerrito del tepeyaje y cogen rosas de castilla en ese momento no había flores de ninguna parte ahí no podían haber flores si alguien me dice que yo voy a recoger flores aquí yo no creo que no hay no es el tiempo ni la tierra está fértil ni hay por qué sin embargo cuando él llegó encontró rosas de castilla de todos los flores llenó el latismo y corrió para donde lo hizo cuando entró le dijo aquí te traigo los rojos cuando él soltó las rosas los demás se inclinaron porque apareció la imagen de la virgen de Guadalupe la misma que hoy generan en México con algo tan increíble que en esa tira haciendo un chelas han pasado tantos años y siguen exactamente igual las partes de afuera se les viejas y se les lloraron pero la parte donde está la virgen está porque para Dios no hay nada y Dios se manifiesta para todo aquel que lo quiere ver si tú no lo quieres ver se te puede presentar y tú no lo ves pero él se te va a manifestar si tú lo quieres ver entonces cuidándole a Dios es que le den ganas de verlo para que ustedes no se canquen de alabar a Dios porque lo van a ver en todo momento y se les va a manifestar de mil formas hoy a través de una historia que puede ser la tuya porque ustedes como se están aquí porque Dios se les manifestó cuál fue tu manifestación cuál fue tu experiencia de fe qué fue lo que te hizo ser diferente en medio de todos que fuiste capaz de decir vos para el seminario que el Señor fue y les acompañe que los amigos y que esta historia que habían escuchado que no es tan historia porque es real nos ayuda a nosotros a descubrir que cuando Dios quiere la cosa se dan lo único que tenemos que hacer es ser rotitos no se preocupen sobre todo los que acaban de llegar no se preocupen a mi la formadora me decía que nosotros cuando llegamos a la casa de formación somos como las serpientes si cuántos de nosotros han visto que hay una piel de serpiente por ahí en tirada y uno dice que es el forro de las serpientes quien la ha visto claro todos somos hermaninos hermaninos ustedes saben cuando la serpiente quiere cambiar de piel se mete por una parte muy estrecha para que al pasar por ahí vaya quedando la vieja y vaya saliendo de nuevo o no sabrábamos ayer que hay que aprender a desaprender para volver a aprender entonces nosotros llegamos con una ciudad sin cruz a mí me encantó cuando contaron la historia y eso de que yo llegué pensando en esto y de pronto dejé de pensar en esto a mí me me quitaron mi virgen de los desamparados porque esa era mi virgencita que yo siempre amaba pero cuando llegué a la comunidad ya había otra patrona y de pronto yo me sentía como traicionando la vida ¿verdad? si yo toda la vida he dicho ay virgencita de los desamparados ay virgencita y ahora ay como me costó cambiar pero cuando me di cuenta que es la misma virgen con diferentes salvación no hay problema amar a María no enoja a Jesús hay que amar a María y hay que amarla con todo el corazón porque ella es la que le va a salir adelante y a conducir esta barca en la que se han subido ¿verdad? que el señor pues me nos acompañe si hay alguna pregunta más que desees saber frente a mi padre bueno yo yo no me atrevo a decir eso tanto pero es decir si hay una parroquia ¿cuál es la diferencia? ¿qué es una parroquia primero que todo ¿no? yo pienso que nosotros nacimos para servir y si viene un padre no creo que diga yo voy allá pero si se llevan a los hermanos ¿verdad? entonces la iglesia quiere un servicio integral el padre no es enfermero no va a poder responder y donde se consigue una enfermera que venga 10 noche como la hermana flor ¿verdad? y que tenga la experiencia que tiene una de las fidelidades que ha tenido en la congregación desde que estamos aquí es que nunca ha faltado la enfermera ¿sí? una vez hablaban que la que vino no era igual a la hermana flor pero es que es muy difícil reemplazar a las personas porque las personas no se reemplazan yo puedo hacer cosas pero no puedo reemplazar el carisma de una persona entonces no es que era más mala o que era más buena sino que era diferente y la gente extrañaba cuando se fue entonces nosotros si viene a ser caroja nos toca seguir prestando si están las instalaciones el servicio de internado se va a acabar si eso es una necesidad tan padre mire nosotros aquí a mí me tocó cambiar de orientación cuando yo llegué en el 2000 aquí no había nada por allá así como de colegio no había entonces ¿qué tenían las hermanas? las hermanas tenían un taller y venían las muchachas de arriba de las del campo se quedaban tres meses se les enseñaban a coser y se trabajaba y se vendían las cositas y se les daban máquinas de esas que es como de molero porque por allá en la montaña no hay otra máquina entonces era la justicia de Maripuz para justicia social vamos a enseñarle a trabajar a la gente estando ahí yo llegué a un taller y empecé a formar pero en el 2000 yo llegué y como a mitad de año surgió el que iban a formar un primer ciclo por justicia se le dijo a la chica ¿quién quiere ir a estudiar? y así fue como surgió el internado entonces primero de futuras mujeres no más entonces ellas fueron por allá a estudiar ¿qué pasó? que como las muchachas tienen hermanito cuando llegaba el momento de que venía un hermanito ay hermanas que mire este hermanito que nos recibe así fue como cuando menos pensamos teníamos internado mismo y para poderle dar respuesta mira nosotros tenemos hoy 48 y el 14 empezamos con 3 esto es uno de los niños que yo encontré acá y en el colegio hay un internado para 100 pero ya no da basto porque el internado es el mismo pero las escuelas son muchas entonces ellas están mandando 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 o sea que no acabaríamos el internado si es una parroquia ¿qué es lo único que tenemos que hacer a mano? lo único que hay que hacer en cualquier empresa trabajar juntos trabajar unidos buscar un punto común somos diferentes ahora por ejemplo el padre en mi casa después de que al padre en mi casa ya lo nombraron como responsable entonces obviamente la casa cura desistía porque las hermanas la hicieron para que los padres que niñeran estuvieran acá entonces fueron en la casa cura cuando hacemos un nuevo contrato ¿qué dice en el contrato nuevo? las hermanas seguirán con sus proyectos para el trabajo de caridad ¿verdad? en el social los padres se encargarán de la administración del templo y de la casa cura ¿sí? pero nosotros trabajamos somos un equipo de trabajo entonces es muy bonito yo aprovecho para decirles a ustedes la emojita no se puede convertir en un problema para los sacerdotes no somos un apoyo ¿sí? entonces nosotros trabajamos por lo mismo nosotros no vamos a hacerle sombra María nunca celebró al mandado al Señor ¿no? y él dice hagan lo que mi hijo manda nosotros tenemos un respeto muy grande que tenemos aquí nos encanta el de Dios sabemos que no podemos tener la Eucaristía a la diaria porque no es que no haya Eucaristía a la diaria en el centro sí hay pero está en las comunidades entonces él está por la comunidad y celebrando las hermanas nosotros tenemos permiso de tener el Santísimo en la casa permiso especial que da la diócesis entonces nosotros como digamos nosotros hacemos las vírgenes en la tarde entonces en la tarde hacemos el acto penitencial hacemos como la celebración de la palabra y convocamos todos los hijos la Eucaristía que ya ha consolidado previamente el Padre y el Cáscimo ¿sí? ¿sí? entonces si esto llegara a ser parloquial ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que para que sea parroquia tiene que sostenerse sola y tiene que sostener al padre ¿sí? y ustedes saben que por aquí pues la práctica no son y como nosotros y como nosotros la verdad la verdad y la verdad es esa que nosotros sabemos que hay días hay lo mismo donde el Padre siempre coge siete dólares que es el muerto porque la gente trae un cuadrito y ahora que no podemos hacer cinco treinta y cinco porque son bancas por medio nosotros porque somos un mismo grupo ¿no? pero aquí son dos bancas y listo entonces creo que eso porque lo han dejado un poquito quieto porque la verdad es que en primer lugar es la feligresía la parroquia se dirige donde hay suficiente feligresía y donde se puede sostener al sacerdote y la cosa o sea que yo pienso que hemos crecido mucho todos los que conocen el banner es decir negar el crecimiento que nos faltan mucho claro que sí pero el crecimiento que ha tenido el banner es muy grande por lo menos tenemos un medio de comunicación que es la carretera que era una de las cosas que nos afectaba tanto primero el colegio era de difícil acceso la gente no podía llegar los profesores tenían que vivir aquí tenían que ver casa de profesores porque los profesores no podían viajar ahora viajan vienen como si nada incluso estamos más cerca que algunos barrios de San Diego porque la carretera está buena y se puede cruzar entonces Animesi a ser nuestro padre pues nos cortamos bien le prometo que nos cortamos bien yo lo decía porque se va a acomodar cuando se pierda lo que ha pasado en los eventos en Panamá que están y se pierden de todo de todo cuando hay en los parrocos en los parrocos que rico que dicha mira eso son cosas porque nosotros primero teníamos reuniones que se llamaban de clero pero iban los padres y íbamos la sermo mojita pues la mojita no hacíamos nada solo escuchar entonces no hay un conversatorio como los de ustedes pues que hacen entonces el padre también el monseñor y nos puso un sacerdote encargado de la religiosa y uno de ustedes los sacerdotes ahora les queda más fácil porque ahora que nosotros no estamos ahí con ustedes ustedes pueden tocar el tema del centro misionero y decir el valor tan grande que es porque la verdad es que yo no creo que nosotros así digan que una parroquia empezando una parroquia tiene que celebrar la parroquia todos los días si no no es parroquia pues no se tiene una parroquia cerrada sino una parroquia diaria entonces necesitamos más sacerdotes el padre trabaja mucho necesitamos uno que le apoye aquí tuvimos dos momentos ahora el padre dice que él ya está declinando no es que está declinando porque es un valiente pero ustedes creen que él puede imagínense que ahorita se fue para acá tres comunidades a seis horas de camino se nos va para el padre entonces si vamos a tener padre pues vamos a para más poquito tiempo porque igual se está dando muy duro ustedes cuando caminen al cielo se van a dar cuenta de lo que significa entonces sí pero sí es muy bonito porque el centro misionero bueno no sé si es algo lindo es mucho más cercano va corriendo para acá para allá atiende la gente yo no sé pues la gente tiene eso del centro misionero y es bonito es un estilo diferente pero hay muchas otras cosas que es muy linda este centro es uno ver muchachos a estos viejitos predicándonos se tiene que quitar uno en sombrero gente que no sabe leer como un pederico que está en pirámide y este señor no sabe leer sino en la biblia o sea es un milagro de Dios él dice que no sabe leer pero lee e interpreta la biblia y lo deja usted él es primo de padre en el caso y lo deja usted sentado con las predicaciones de casa nosotros tenemos toda esta gente con esa con esa sí porque de pronto cuando llega la parroquia se van a ganar los delegados todo eso miren que cuando el señor se asusta porque cuando llega el momento de los delegados quiénes son los que nutren ese grupo los centros y eso es un valor incalculable toda esta gente sencilla hablando desde su propia experiencia de un Dios que no lo aprendieron en ninguna parte pero que lo viven en todas ¿verdad? entonces yo pienso que es lindo y como padre tú puedes hablar de eso ¿verdad? porque por ejemplo nosotras acá nos queda muy difícil negarnos y de pronto se quedó decir porque va y va y se quedó calladito que yo no sé cuál es sí o sí no pero yo tengo entendido ¿verdad? ustedes van a estudiar eso van a estudiar qué es una parroquia cómo se comporta una parroquia qué se necesita para que haya una parroquia ¿verdad? entonces ¿por qué se llega o no? si es crecimiento o es que no están en caso tal de que no ¿verdad? en caso tal de que no no se dé ¿verdad? entonces no sé no sé sí otra pregunta más o menos un cálculo de cuántas religiosas dominicas han pasado por aquí por el centro misionero no bueno les voy a decir que el centro misionero empieza en el 86 y las cuatro que pasaron en ese momento pasaron cuatro ahí sí me va a decir yo lo voy a decir como 20 hermanos porque en este momento las cuatro estamos recopilando que no es usual pero que por la necesidad toca hacerlo porque no todas las hermanas pueden ir a todas las misiones hay un invitante nosotros tuvimos una hermana linda jovencita de enfermeras vino cuando se llevaron a la hermana por marina y ella no pudo quedar porque no sabemos a qué de este lugar era alérgico y casi que de los muertos le dio una cosa impresionante y no pudimos descubrir qué era lo que le daban alérgico la llevábamos al hospital la trataba con antialérgicos y medio se mejoraba pero llegábamos hacia el ambiente y era institucional entonces ella tuvieron que cambiar por eso al principio cuando estábamos tan lejos teníamos que tener cuidado ¿por qué? porque no sabíamos la dificultad en el viaje hay hermanas que están bien pero que de pronto no tienen su columna bien entonces no podían transitar por ella pero lo que sé es que las hermanas que vinieron aquí lo dieron todo sé que hay dos, cuatro, seis cuatro, diez y cuatro que estamos ahora catorce entre dieciséis y veinte hermanas hemos pasado por acá la hermana flor maría llegó desde el dos mil hasta el dos mil diez se fue tres añitos nos la volvieron a traer y ya desde hace seis años se llegó de dos entonces eso nos lleva dieciséis años viviendo acá yo estuve siete ahora estoy seis casi siete entonces son catorce años viviendo acá la hermana valeria estuvo dos añitos la llevaron a salaria vivió quince y ahora lleva dos aquí ya no pensaron entonces por eso es que de pronto no somos tantas en el tiempo que está el centro tenemos cuarenta y tres años de fundación o sea que vamos en el cuarenta y cuatro número cuarenta y cuatro de la fundación de un sexo muy bien otra pregunta se está muriendo el pudiera ver a Rubí vamos entonces sí para que podamos ¿verdad? ir a saludar a un señor porque da pena que si no a ver no nos encuentro entonces vamos a pasar le vamos a saludar son tres de la tarde ¿sí? entonces si si él quiere conversar con ustedes aprovechen que ustedes se quedan acá y yo los llevo a la educación porque cuando están en mi chaco o si quieren pero que él sepa que nos quedan para allá además de eso están programando la ida a verla sabéis o bueno no sé cómo lo van a hacer que les van a ir entonces bueno gracias por la atención gracias por los que reunieron y despertaron porque es importante de dormir en el espíritu descansar en el espíritu porque esta hora es difícil eso pasa siempre ¿no? esta hora no es tan fácil entonces mi Dios se los paque espero que les haya gustado y espero que algún día aunque yo esté en el cielo o en otro lugar tengamos la alegría de tenerlos a ustedes así como se hacen hoy gracias 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 ¡Viva! La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo el Tepeyá. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo el Tepeyá. Vamos a hacer el especial de María y Lupancuera para que se encuentre con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. A ti, Madre de bondad, en comunidades del grupo de jóvenes que hoy vienen para presentarse ante ti, bendito que te acompañe en esta misión maravillosa que Dios te ha recomendado. Dios te salve María, que no eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.